Toma, ve y corta algo de leña para la chimenea. La mujer se lo dijo a un hombre alto y de hombros anchos que acababa de llegar ante su puerta. Sí, señora, por supuesto, dijo él y quitándose la capa comenzó a cortar la leña que ella le había señalado. Cuando el marido de la mujer llegó se sorprendió mucho. Pero amigo, gritó, ¿qué estás haciendo? Ya ves, soy tan feo que tu mujer me ha confundido por un esclavo y me ha mandado ayudarla en la cocina. Y se rió. Bueno, dijo, ahora vamos a comer, que te lo has ganado. La mujer se quedó muy confundida cuando el hombre, llamado Philopemén, se sentó a la mesa como invitado principal. Era el general de la liga aquea y ella lo había confundido por uno de sus esclavos. No era solo alto, sino también muy fuerte y activo. Le gustaba tanto trabajar que a menudo salía de su hacienda cerca de la ciudad de Megalópolis y se ponía a faenar en los campos durante horas con los labradores o en los viñedos. También le gustaban los caballos y la guerra, por lo que pasaba mucho tiempo entrenando caballos para la caballería y en construir y probar espadas, lanzas, etc. Cuando paseaba por el campo con sus amigos, casi siempre estaba pensando en batallas. Decía, suponed que hubiera un ejército en la colina entre aquellas rocas y suponed que otro ejército estuviera colocado al otro lado de este río. ¿Cuál estaría en posición más ventajosa? Y así todo el rato. Además, era magistrado y se sentaba en la corte para oír casos de disputas y faltas que llegaban ante él. Y cuando descansaba en su casa después de un duro día de trabajo, se ponía con sus libros y charlaba con sus compañeros sobre filosofía y la poesía de Homero. Unió su ejército con el del rey de Macedonia contra los espartanos. El rey le dijo a Filopemén que esperara a sus jinetes en un punto determinado hasta que viera un paño rojo levantado en la punta de una lanza. Entonces podría cargar con todo su poder. Durante un rato se oía el ruido de la batalla y Filopemén esperaba y esperaba hasta que un grupo de enemigos logró abrir brecha y causó el terror entre los macedonios. Entonces dejó de esperar y con un grito hizo avanzar a sus jinetes y rechazó a los enemigos. Saltando de su caballo siguió corriendo por sí mismo, tan habido como estaba de dar caza al enemigo. El suelo estaba mojado y cenagoso, por lo que se resbaló y un proyectil del enemigo le atravesó las dos piernas. Llamó a un compañero para que lo sacara y entonces siguió cojeando, ordenando que todos lo siguieran. Todos fueron corriendo y el enemigo huyó. El rey les preguntó a sus oficiales por qué habían cargado antes de que diera la orden. No pudimos evitarlo, pues un joven de Megalópolis empezó a avanzar y nos vimos obligados a seguirlo. ¿Ese joven? respondió el rey con una sonrisa. Se ha comportado como un capitán experimentado. Sabía cuándo era el momento oportuno de atacar. Incluso cuando no había guerra, Filopemén se esforzaba en practicar con otros jóvenes para la batalla. Los convencía para que se pusieran la armadura que cubría de pies a cabeza y les enseñaba a manejarse con los caballos. Si alguno de vosotros tiene copas y platos de oro y plata, llevadlos a los herreros y que los usen para adornaros los escudos y corazas híbridas. Y así lo hacían los jóvenes. En una batalla contra los espartanos, Filopemén se encontró con un capitán del enemigo, un tirano, que estaba tratando de cruzar una zanja a caballo. El animal estaba esforzándose por subir la zanja cuando Filopemén arrojó su lanza contra el tirano y lo mató. Poco después, cuando había muchos griegos congregados en los juegos públicos, Filopemén se puso a pasar revista a las tropas y sus jóvenes hombres, vestidos de color escarlata, causaron la admiración de los que estaban allí. Mientras su líder entraba al teatro, donde iban a tener lugar las competiciones deportivas, un músico estaba tocando la lira y cantando. ¡He ganado la palma de la libertad por Grecia! La gente gritó muy fuerte, pues creían que las palabras eran totalmente apropiadas para el valeroso Filopemén. Hizo todo lo que pudo por congraciar a las diferentes repúblicas griegas y al mismo tiempo tuvo relaciones amistosas con los reyes de Macedonia al norte, pues creía que era lo más sabio para que Grecia estuviera feliz y en calma. Finalmente consiguió que también los espartanos se unieran a la Liga Akea, y esto salvó a Esparta de más guerras, al menos por un tiempo. Así pues, los espartanos enviaron mensajeros a Filopemén para agradecérselo y para ofrecerle regalos de oro. Cuando volvieron, dijeron que no se los dieron, pues parecía un hombre tan honrado que no creían que fuera a aceptar el dinero por cumplir con su obligación para con la libertad de Grecia. Por tanto, se envió a otro mensajero, pero aunque cenó en casa de Filopemén, no se atrevió a mencionar el oro. Enviaron al mismo hombre una segunda vez, y de nuevo se quedó callado. Fue una tercera vez, y entonces dijo, señor, disculpa, pero, bueno, perdón por sacar el tema, pero, ¿aceptarías un regalo de Esparta? Filopemén le dio las gracias, pero no quiso coger nada. Cuando tenía 70 años, fue elegido general de la Liga por octava vez. Estaba en Argos, enfermo con fiebres, cuando oyó que la ciudad de Mesenes se había separado de la Liga. De inmediato se levantó de su cama, reunió a la caballería y fue a enfrentarse al enemigo en las colinas. Unos 500 hombres fueron en auxilio del enemigo y sus jinetes se retiraron. Filopemén se quedó solo. El enemigo cabalgaba en círculos a su alrededor, dando voces y disparando, pero no se atrevía a acercarse al viejo soldado. Su caballo se tropezó entre los peñascos y él se quedó inconsciente. Cuando volvió en sí, le ataron las manos tras la espalda y lo llevaron a la ciudad. Los mesenios contemplaban al famoso capitán llevado por las calles como un criminal y algunos se apiadaron de él y lloraron. Lo metieron en una celda sin luz. Ni siquiera tenía puerta, pues se cerraba con un bloque de piedra enorme. Mientras Filopemén estaba en la mazmorra, cubierto con una capa, no podía dormir. La cabeza se le iba a las guerras, a Grecia y a su captura. Brilló una luz en la oscuridad de la celda. Junto a la cama del prisionero había un hombre con una lámpara en la mano y una copa en la otra. La copa contenía veneno. Filopemén lo entendió al momento. Sabía que debía beber. Cuando hubo cogido la copa, preguntó, ¿qué fue de mi caballería? ¿Escaparon? Sí, dijo el carcelero. Escaparon casi todos. El prisionero asintió con la cabeza bastante conforme. Traes buenas noticias, respondió, y no estoy tan triste como lo estaría si no las hubiera oído. Tras decir esto, se bebió el veneno y volvió a tumbarse. Al poco rato ya estaba muerto. Cuando las noticias de su muerte se extendieron, todos los griegos lloraron. Muchos hombres se reunieron en un ejército y marcharon sobre la falsa ciudad de Mesene, entraron y capturaron a los hombres que participaron en la muerte del general de la Liga. Quemaron su cuerpo y colocaron sus cenizas en una urna, que llevaron en procesión hasta su ciudad natal. Primero caminaban los soldados de infantería con coronas de hojas y flores en memoria de las victorias que su patriota muerto había obtenido. Luego iba su hijo sosteniendo la urna, que estaba adornada con bandas y guirnaldas. Por último, iban los jinetes en formación. La gente de los pueblos y aldeas de camino a la gran ciudad se amontonaban por el camino y lloraban por el líder al que habían perdido. Poco después, Grecia cayó en manos de los romanos, y cuando los hombres pensaron en el noble general y en que ya no quedaba nadie tan valeroso y bueno como él para seguir defendiendo la libertad de los griegos, le dieron un nombre hermoso pero triste a la vez. Dijeron que Philopemén había sido el último de los griegos. Hasta aquí este episodio. Dos cosas antes de despedirme hasta el siguiente. En grandesheroes.com están listados todos los libros en los que se basan mis podcasts. Los tienes disponibles en papel y para Kindle y por un precio justo y bastante reducido puedes apoyar mi labor en este podcast. La otra cosa es que si te gusta todo esto del mundo antiguo y clásico, es probable que te interesen los contenidos que envío frecuentemente en mi boletín. Apúntate gratis en grandesheroes.com barra boletín.